Hola amigos, esta vez un nuevo video, esta vez vamos a hacernos una pregunta ¿Por qué es tan querido el Flowerhorn en la cuarofilia? Parece que la pregunta ofende, ¿no? Ya que el Flowerhorn es un pez colorido, un pez con temperamento, un pez que crece muy grande y un pez que genera una jiva enorme. ¿Pero será? ¿Será que eso lo lleve al trono en el que está? Ya que para mucha gente es de los 10 mejores peces en la cuarofilia Y esto no es algo que digo solamente porque se me ocurrió, literalmente He preguntado a mucha gente en diferentes grupos y sí, me han contestado que el Flowerhorn entra entre los 10 mejores peces de la cuarofilia ¿Pero por qué? Acompáñame en este video para saberlo Y en sí, este pez entra en mucha polémica, ya que es un híbrido Se cree que proviene de Malasia, aunque esto no está comprobado ya que se desconoce el origen de este pez ¿Y por qué entra en polémica? ¿Preguntarás? Eso se debe a que es un híbrido y a mucha gente no le gustan tener peces híbridos ya que los consideran delicados o defectuosos En mi parte pienso, esos ya son gustos de cada quien En lo personal, a mí sí me gustan los peces híbridos Pero respeto a la gente que no los guste Vamos a tratar de regresar al tema principal ¿Por qué es tan querido? Creo, creo que es por su agresividad Ya que es un pez muy territorial Y muy poderoso Y seamos sinceros A muchos de los que estamos aquí en el acuarismo Nos gustan los peces agresivos ¿Pero qué pasa si además de un pez agresivo le agregamos un plus? El cual es el colorido El Flowerhorn es de los peces más coloridos también Y tiene diferentes tipos de pigmentaciones Y subespecies Canfas, Super Red, Red Dragon, TIE, Golden, etc ¿Pero será? No me parece motivo suficiente como para decir El Flowerhorn es querido en la acuariofilia por esta razón Ya que existen cíclidos como el pez Oscar El cíclido Rey Midas, El Terror Verde El cíclido Durazno, El cíclido Loro Que también es un híbrido Que cumplen con estos objetivos O estos puntos que dejamos en claro en el video Así que también le pregunté a algunas personas en un grupo de Facebook ¿Qué opinaban acerca del Flowerhorn? Para también saber diferentes puntos de otras personas Y estas fueron sus respuestas ¡Gracias! 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 Si lo notas Podemos encontrar un patrón El cual es que estos peces tienen personalidad Ya que muchos de los dueños que han tenido un Flowerhorn Aseguran o al menos Comparten alguna de sus experiencias Con que este pez actúa de una forma como un perro Ya que es un pez con muy buen temperamento Creo que acabamos de encontrar un punto clave La personalidad En el pez cuerno de flor Bueno, aquí casi nadie le llama así Flowerhorn Dejémoslo así Pero ¿Por qué la gente compra estos peces a pesar de que son caros? Creo que aquí hay diferentes tipos de perspectivas ¿Por qué? Porque el tener un Flowerhorn Sinceramente ya representa Que eres una persona con experiencia en el hobby Segunda Es un pez muy colorido Y se podría considerar exótico Así que también representa Elegancia Porque muchos de tus amigos que no conozcan del hobby Se sorprenderán Al encontrarte con tu Flowerhorn En tu acuario Sinceramente es un pez hermoso Que sin duda merece Que tú lo compres Es un pez el cual yo recomiendo Y que un simple video No alcanza para abarcar Todo lo que este pez puede ofrecerte Además de que afortunadamente Este pez Tiene bastante distribución en México Y en diferentes países Para que no sea un problema el conseguirlo Además es uno de los peces Los cuales pueden reconocer a su dueño Ya que es considerado como uno de los peces más inteligentes En lo personal Te agradezco por llegar a esta parte del video Sé que fue un tema rápido En este canal También le hemos dedicado una ficha técnica Aunque si no estás conforme También te invito a conocer Diferentes fichas técnicas De otros canales Ya que sin duda Este pez es un pez que da A que hablar Por mi parte Espero que el video haya sido de tal grado Si es así Me puedes apoyar con un like Y suscribiéndote al canal Se despide Acuarios Go Hasta la próxima Y suscribiéndote al canal